Quiero consumir de tu perejil y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, te, te, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, saca de chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Hello, deja el show Súbete la mini falda hasta la espalda Súbete la deja el show más alta Y ahora vamos a bailar por todas las altas Nena nena, quieres un zippy No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Bayamón ¡Chau! Gracias.